La crioterapia focal es un tratamiento para hombres con cáncer de próstata localizado que permite centrarse en el área afectada preservando las regiones anatómicas relacionadas con la erección y con la continencia urinaria. En Focalis TX-Crio realizamos un tratamiento que combina la crioterapia con la fusión de imágenes obtenidas mediante técnicas muy avanzadas, lo cual nos permite a tiempo real conseguir un mapeo de la próstata en 360 grados, garantizando un tratamiento altamente eficaz. La crioterapia focal es un tratamiento mínimamente invasivo que utiliza temperaturas muy bajas, lo cual provoca la muerte en las células cancerígenas mediante un complejo procedimiento que realizamos de una forma muy precisa, realizamos pequeñas esferas de hielo con lo que congelamos el tejido tumoral logando así la muerte de ese tejido patológico. La crioterapia es un tratamiento muy utilizado en todo el mundo con más de 10 años de experiencia clínica que avalan su efectividad y su seguridad. ¿Qué ventajas nos proporciona la crioterapia como tratamiento? Pues es un tratamiento ambulatorio, lo que reduce el riesgo de infecciones, es un tratamiento que tiene un procedimiento que tiene un corto periodo de recuperación y sin apenas molestias posoperatorias. Además puede mejorar la dinámica miccional en los pacientes que tienen problemas previamente a la criocirugía y al no producir, al no utilizar sustancias radiactivas disminuyimos los efectos secundarios que se pueden producir por técnicas como la irradiación. Es por ello que la crioterapia focal es un tratamiento de elección que cada vez más hombres eligen para el alcance de próstata localizado.